Música 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 Hola Venimos en la mitad de la carretera No se que no Bueno si, si es carretera Pero hay banqueta Tuvimos que tomar un bus en Hamilton Que es la del 1 Y nos dejó aquí en Aldershot Aldershot En la como Una pequeña colonia, no se como se le puede llevar Y pues venimos a Al El tren Entonces Para ir a London Pero venimos al medio De la carretera Pero esta bonita la vista Solo que Ya se me congeló Digo la cara ¿A cuánto estábamos? Como a 4 No, estábamos a 4 Bueno, en la mañana estábamos a 4 ¿En la mañana? Yo digo que ahorita No es tan tarde Ha de estar como a 6 Bueno, estábamos a 4 A 7 grados 7 grados Está a gusto, está a gusto Bueno Y el paisaje ahorita lo ven Sí, seguiremos hacia el tren Bye No encontramos tren porque Ya se habían acabado los boletos hacia London Entonces tuvimos que Tomar uno Así que Quizá lo tenemos que hacer Así que Quizá lo tenemos que hacer Por lo menos ¡Gracias a mi Por lo menos ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, el día de hoy estamos aquí con Fernanda haciendo uno de sus sueños. En realidad porque aquí estuvo una persona y pues aquí está su placa, entonces hace frío pero me vale ver, ay perdón dije que era así, me vale shit, estábamos aquí, ah ya se acabó, ok estábamos en Hamilton y cruzamos más ríos y fronteras para llegar a este Strap. Nos costó algo pero vale la pena, estábamos contenta y pues es su sueño obviamente, todo pasa por algo. Y pues chao. A ver si está Justin por aquí. Ah mañana es día de acción de gracias entonces, ah no mañana no es, es el lunes. Mañana es domingo. Bueno como pueden ver aquí está Fernanda ya sentada, mostramos la estrella de Justin Bieber y pues vamos a ver si puede cantar ahorita. No quiero sentir気, no quiero sentir eso se mementó. ¿No fue sin el gel? ¡Suscríbete! Pues bueno, ahora somos vagabundos, pero pues sí, por lo menos estamos acá en Canadá. Compramos unos guantes y unas chamarras, todo a buen precio. Acá está, encontramos una tienda que mi prima me pasó, está más barata. Y pues sí, compramos una chamarra en, ¿qué? ¿15 dólares? Pero chamarra buena y pues esos guantes que están ahí en 3 dólares, cosas así. Bueno, aquí lo pueden ver y literal sí parece un vagabundo. Saluda. Y pues nuestro nuevo transporte. ¿Compramos este carrito por un dólar? ¿Aquí en el dolerama? Claro que no. Pero bueno, este, la verdad ni sabemos dónde vamos a dormir, ni qué vamos a hacer con nuestras vidas, pero pues aquí andamos. Vean el cielo, se ve muy bonito. Hola, hola, hola. Estamos hasta la madre ya. No nos fuimos de Stratford. Seguimos en Stratford, pero estamos camine y camine y camine como mensos buscando dónde quedarnos, porque todo está muy caro. Nada menos de 2,500. Y pues ya conseguimos un hotel, pero fue lo más muerto que encontramos, 120 dólares, pero parece al hotel sin salida. No sé si han visto esa película, que los matan. Si ven esto es que estamos muertos. No, no es cierto, seguimos vivos. Pero hasta eso está, está bonito, ahorita les enseño fotillos. Pues quién sabe cuál nos tocó, pero pues ya. Nos dieron el más lejano. Ya ni queremos caminar. Me duele la espalda, a la hora también. Y tenemos hambre. Vamos a ir a Wendy's por unas hamburguesas. Vamos a ir a una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!